Hola, hola mis queridos amigos de Escorpión, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle a suscríbase y compartan. Activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el cash washer, la persona que esté viendo para Escorpión el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la segunda parte de la lectura o la extensión de la lectura, te puedes inscribir aquí en la pantalla, va a salir el link, ¿ok? O también te puedes inscribir por mi página oficial www.casandra33tabu.com o si quieres adquirir alguno de los productos. Aquí en la pantalla va a salir el link también. Algunas de las playeras, sudaderas, vasos, lo que tengo nuevo de mercancía, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con su lectura. En el reciente pasado está la carta del mundo y el 3 de pentáculos. Y lo que ocasionó la situación en el page de pentáculos, esto lo que quiere decir para mí es que es muy posible que hayas renunciado a un trabajo. Ya saben que el trabajo lo hablamos en Patreon, pero aquí siento que está conectado al trabajo. Tal vez terminaste una relación. También esto puede ser con que ya no quieres poner tiempo y esfuerzo, ya no quieres hacer equipo con una persona. Algo se terminó aquí, ¿ok? Pero aquí siento más bien que es algo de trabajo. O quieres terminar un trabajo. El punto aquí es que no te he estado yendo bien de dinero. O tal vez sientes que no te va bien, quisieras más, quisieras otro cambio. Puede ser que te vaya bien, pero tú quieres algo más. Quieres más dinero, cambios, quieres progreso, ¿verdad? Y no ha sido, no ha estado muy bien la cosa. Yo siento aquí con esta carta también el page de pentáculos es una energía de comenzar algo nuevo, ¿ok? Puede ser que te vaya bien, pero quieres comenzar algo nuevo y tal vez te da miedo hacer ese cambio porque te puede fallar el dinero. Déjame pongo esta cosa porque no oigo bien el micrófono. En el obstáculo está el as de espadas, que esto me habla que no tienes claridad todavía de lo que quieres hacer, ¿ok? Lo que sí tienes claridad es que ya no quieres estar en ese trabajo o ya no quieres seguir haciendo lo mismo que has estado haciendo. Ah, mugrerete. Quiero que se vea blanco y no me deja. Aquí sale la carta del ocho de bastos, que esto me habla de comunicación. Puede ser que tú hagas algo como lo que hago yo, algo por internet o tengas algún negocio como mi mercancía, algo que vendas, por ejemplo, por internet, por Instagram, por Facebook, que tengas algo así o que ese sea tu plan, que quieras hacer algo por internet y lo has estado pensando, pero no tienes el suficiente dinero. Bueno, aquí siento que eso, que no tienes claridad todavía de lo que quieres hacer. He sentido mucha energía de eso últimamente, como que la gente está más concentrada en sí misma, en su dinero, en su estabilidad. Eso es magnífico, ¿ok? Aquí sale la carta del siete de bastos, que esto habla de defenderte. Puede ser que has sentido que gente no quiere que estés en ese trabajo, que te quieran correr o que quieran hacerte daño para que te vayas. Tú te has estado defendiendo, pero ¿por qué te has estado defendiendo? ¿Por qué te quieres ir de un trabajo? ¿Por qué te han estado molestando? No tienes claridad de qué exactamente es lo que está sucediendo, pero con esta carta yo siento que lo que ha estado sucediendo es mucha comunicación. Han estado chismeando mucho de ti o hablando de ti, ¿ok? Para que te vayas. Como tal vez, eso lo he sentido en varias lecturas la semana pasada, de estar tratando de fregar tu reputación, ¿ok? Mucha comunicación. Ok, puede ser que tú quieras irte a otra ciudad. Eso lo he sentido en Escorpión también por mucho tiempo. Como que va a haber un viaje. Puede ser que no te ha sucedido aún o que te han ofrecido un trabajo en otro lado y no te has querido ir porque... Escuché la canción de... En la misma ciudad y en la misma gente tal vez estás esperando a alguna persona y no te quieres mover, confirmación, no te quieres mover de donde estás porque si regresas a esa persona, ¿qué vas a hacer? Puede ser que tuviste una relación con alguien en el trabajo y estás esperando que esa persona regrese. ¿O te quieres mover de ciudad? Aquí hay confusión. Quieres hacer un cambio pero no sabes qué hacer, no tienes claridad. Pero lo que te quiero decir aquí es que va a haber un viaje. Va a haber movimiento. Y con la Carta del Mundo es muy posible que este nuevo trabajo esté relacionado con viajar. Por ejemplo, que si haces cosas por internet, por ejemplo, que tengas que viajar de ciudad en ciudad para comprar tus productos o para ofrecerlos. Con esta carta en esta posición me habla. ¿Es muy posible que la persona de tu interés esté viviendo eso en este momento? Aquí hay una persona que está apasionada por ti. Me dio mucho frío, confirmación. Puede ser que no seas tú, sino la persona de tu interés. Esta es una persona que entraba y salía de tu vida, que está muy apasionada por ti. Y esa persona puede ser que le esté sucediendo eso. Que esté dejando un trabajo, una situación, o esté dejando de hacer equipo con alguien más porque quiere comenzar algo nuevo, pero no sabe qué hacer. Aquí va a haber un viaje. O sea, esta persona planea viajar hacia ti y dejar algo, o tú planeas dejar algo y viajar hacia alguien. Pero esto es movimiento rápido. Esto va a suceder de repente. Alguien te está observando y quiere tener movimiento contigo. Eso siento más bien. Puede ser que se estén espejeando, ¿ok? Y mira la carta que está aquí. El 10 de Pentáculos. Ahorita estás así, con un pentaculillo chiquitillo. Sin albur. Te sientes así, pero todo esto viene para ti. El 10 de Pentáculos es dinero para ti, para tus generaciones. Y es una energía de Virgo. Puede ser que esté liando con un Virgo. Una persona de Capricornio, tal vez. Aquí hay mucho fuego. Una persona de Aries o Pisces. Ajá, Sagitario. Una persona de Capricornio de nuevo. Y Virgo de nuevo, ¿ok? Arriba del mazo está la Sacerdotisa. Puede ser una persona de Pisces. Aquí el punto. Y mira, otro 7. A lo mejor has estado viendo mucho el 777, que habla de buena suerte. Pero el 7 de Espadas es que han estado haciendo cosas escondidas. Y la carta de la High Priestess aquí, o de la Sacerdotisa. Es posible que te han estado haciendo brujerías. O han estado haciendo cosas escondidas. Puede ser que tú has tenido sueños que te revelan eso. Pero la Sacerdotisa no siempre tiene que ver con brujerías. Pero lo que siento aquí es que han estado como tratando de sacarte. Les he dicho que yo he tenido muchos sueños. ¿Cómo se dice? Hace muchos viajes astrales o personas han viajado astralmente hacia mí. Como piensan que no me voy a dar cuenta. Pero estoy dormida y en mi sueño. Tengo otro sueño. Como la película de... ¿Cómo se llama esa movie? Inception. El origen. No sé cómo se llama en español. Pero donde sale Leonardo DiCaprio que sueña en otro sueño. Algo así me ha pasado estos días. Puede ser que te suceda algo así. Que tú estés conectado con el universo. Aquí está una granada. La granada significa el sangrial. La sangría. O sea, el santo grial o la sangre de Cristo. Tú eres una persona que estás comunicado con el universo. Eso siento. Puede ser que tú estés escondiendo tus planes. Aquí el punto es que te están como envidiándote tu éxito. O están envidiándote lo que tú haces. Si tú haces algo como lo que yo hago. No les gusta eso. Estás comunicando cosas que no les conviene. ¿Ok? Aquí el punto es que te han estado tratando de fregar tu dinero para que te vayas. Te salgas. Pero tú eres una sacerdotisa y sabes que están haciendo un tipo de chanchulla, dicen en mi pueblo. Están metiendo la pata para que te salgas, para que te vayas, para que no te vaya bien. Tú tienes miedo a quedarte sin dinero. ¿Ok? Pero están haciendo cosas escondidas. Están haciendo cosas escondidas. Puede ser que tú estés escondiendo también tus planes porque sabes que te quieren fregar de alguna manera. Quieren que se acabe tu trabajo. Aquí sale puro trabajo. También aquí siento que la persona de tu interés puede ser que le esté sucediendo eso. Que le estén haciendo a esta persona brujería o le estén chismeando o quieran correrlo o correrla de su trabajo. Pero esta persona es como que ya tienen sus planes venir a verte o hablar contigo, tener un viaje. Estas dos cartas no me gustan juntas por el simple hecho de que es muy posible que si esta persona del pasado viene, tenga algún tipo de interés económico en ti. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con eso porque lo he visto en varios signos también. O puede ser que si la persona de tu interés está dejando a alguien, la persona que no quiere que ustedes estén juntos o que esta persona venga a buscarte, esa persona tiene algún tipo de interés económico en la persona de tu interés. Espero me entiendan y está haciendo cosas escondidas para que no suceda. Pero aquí hay mucha pasión, así que no siento que sea eso. Aquí yo lo que siento más bien es que a la persona de tu interés no la están dejando salirse de una situación para venir hacia ti. ¿Ok? Eso siento más que otra cosa. Puede ser que se estén espejeando. A lo mejor ustedes son llamas gemelas. Cuando son llamas gemelas están viviendo lo mismo al mismo tiempo pero de diferente forma. ¿Si me explico? ¿Ok? Si tú estás a lo mejor perdiendo dinero, te quieres mover, tu llama gemela también quiere hacer lo mismo. O también le está pasando lo mismo. ¿Ok? Pero con la diferencia que la persona de tu interés o tu llama gemela o con quien estés lidiando quiere venir hacia ti. ¿Si me explico? Y aquí sale la carta del ermitaño. Esta carta le ha salido a todo el mundo. O sea que todo el mundo se está dejando de situaciones de personas quieren estar solos. El ermitaño es cuando decides estar solo. Aquí el punto es que esta persona, la de tu interés, no ha podido estar solo o sola porque no ha tenido dinero. Le ha estado yendo mal en el dinero y por eso está confundida esta persona de tener una comunicación contigo. ¿Ok? A tú quieres hacer un negocio solo o quieres hacer una empresa o lo que sea y no sabes cómo comenzar. Lo que sí tienes claridad es que ya no quieres estar ahí. Pero créeme que te han estado mandando como con brujerías. La brujería ahorita está muy como calladita, como una serpiente. He visto muchas serpientes últimamente. No se siente la brujería pero está ahí. Créanlo. ¿Ok? Cuando tú te sientes desgastado mentalmente o siempre estás pensando me quiero salir, me quiero salir. Ese pensamiento no es tuyo. Te lo están mandando para que te salgas, te vayas, se te acabe tu dinero, te vaya mal. ¿Ok? Y no soy negativa porque a veces me ponen los comentarios que siempre hablo cosas negativas. No. Yo simplemente hablo la realidad. ¿Sí me explico? Estoy hablando realidades para que estén prevenidos y no le sucedan cosas malas. Cuando uno está prevenido, como dice la Biblia, como dicen en la iglesia, ¿verdad? Yo nunca voy, pero decían cuando iba. Si llega un ladrón en la noche y no estás preparado, por eso tiene uno que estar preparado en todos los sentidos. Para que no te hagan daño. Si estás preparado y llega un ladrón en la noche, tú tienes alarma, tienes el perro entrenado, tienes un arma por si las moscas, ¿verdad? Y no te pasa nada. Te proteges. Y si no, entonces ese es el punto. Ver qué está sucediendo. ¿Ok? Y con la carta de la reina de bastos en el futuro, esta es una energía de Aries o una energía de Pisces. Aquí Pisces está fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que vas a tomar esa decisión. Vas a tomar esa decisión. Vas a tomar acción hacia lo que tú quieres. Tú, yo siento que tú estás ahorita emocionado con un trabajo o quieres moverte. Esa es tu prioridad ahorita. Pero hay una persona que está, su prioridad eres tú, quiere venir contigo. Aquí hay mucha pasión de esa persona por ti y tú estás apasionado en lo que sigue. ¿Me explico? Puede ser que por esa sea la razón de que esta persona quiere venir hacia ti porque tú ya no lo pelas o no la pelas. ¿Ok? Pero aquí va a haber movimiento sí o sí. Si ahorita te sientes estancado o no te sientes claro, es porque han estado haciendo cosas escondidas. Pero déjame aclarar. Este 7 de espadas. Significa el 7 de espadas para escorpión. Bien rápido, ¿te? Puras espadas. ¿Qué te dije? O sea, estoy diciendo el 5 de espadas, el 2 de copas y el 6 de bastos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú estás teniendo éxito o vas a tener éxito. Va a haber 10 de pentáculo. Va a haber dinero para ti, para tus generaciones. Ese cambio que vas a hacer, ese nuevo negocio que quieres hacer, ese movimiento te va a ir súper bien. Ahorita vamos a ir a Patreon a ver más a fondo acerca de eso. Pero con el 2 de copas es que va a haber como un, como una asociación con alguien. Pero con el 5 de espadas aquí me habla de que es decepcionante esta situación. Yo aquí lo que siento con esto es que es muy posible que la persona de tu interés, te digo, tenga algún interés económico en ti. Por eso también quiere moverse contigo. Porque esto es éxito. Pero esto es decepción. Y esto es un compañero. Y con el 7 de espadas me está diciendo que esta persona quiere estar contigo. Quedarse solo o sola o divorciarse porque a ti te está yendo bien o te va a ir bien. ¿Me explico? Esto es, para eso son las cartas. Para eso es ver la energía, para ver qué está pasando. Hay una persona, puede ser que no sea la persona de tu interés, pero aquí siento que sí, por el 2 de copas. Es una persona con la que tienes una comunicación. Y que esta persona te decepcionó en el pasado y es muy posible que lo vuelva a hacer. Porque esta carta habla de éxito. De tener una relación exitosa. Pero el 5 de espadas y el 7 de espadas me habla de que esta persona hace cosas escondidas. Y va a ser una decepción. ¿Ok? Pero ya cada quien tómelo como le resuene. Y ahorita nos vamos a Patreon a seguir con el chisme. ¿Cuál es el consejo del universo para Scorpión? ¿Cuál es el consejo del universo para Scorpión? Que se volteó una carta. Escuché, aquí se rompió una casa y cada casa y cada quien para su casa. Últimamente no puedo ni abrir. Invitación. Ay, ay, ay. Invitación. Amado o amada. Y el sol. Esta persona te va a hablar para una invitación. Te va a invitar a salir. Vines o amado. Que te va a decir que eres su amado o su amada. Y esta carta del sol habla de que va a salir el sol para ti. O sea, va a haber alegría, felicidad. Ahorita te sientes confundido. Pero todo eso se va a acabar pronto. ¿Escucharon a alguien gritar afuera? Confirmación. Y esto. Aquí habla de invitación y dice descendente. Lo que yo siento, te digo, es que esta persona te va a invitar a salir. Te va a decir, ya estoy solito, solita. Pero tiene un interés económico. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Ok? Tú ya decidirás. Siempre que voy a hablar de algo decepcionante o algo así, el perro del vecino empieza a ladrar. La vecina lo deja solo. Cuando se va a la vecina, empieza a llorar el perrito. Entonces, aquí siento que... Estas señales no son porque sí. Siento que va a haber una decepción con esta persona. Tienes que tener cuidado. ¿Ok? Pero, ¿por qué sale el sol y el amado? Aquí siento que viene una persona nueva. Es muy posible que la decepción no va a ser para ti, sino para la otra persona. Pero ahorita lo vamos a ir a ver a Patreon. ¿Ok? Bueno, los quiero un montón. Besitos. See you later. Bye, bye.